Hola, les habla Álvaro Núñez, trader de FX de BBVA Perú, y en esta oportunidad voy a comentarles el rendimiento de los mercados financieros durante la última semana de diciembre y los hechos económicos más importantes. Empezando por los mercados internacionales, las acciones globales tuvieron rendimientos positivos. En primer lugar, el S&P 500 tuvo ganancias de 0.4%, mientras que el Nasdaq 0.3. Cabe destacar que el índice del dólar se depreció 0.4%. Estos movimientos se aplicaron principalmente por la data económica, poca liquidez característica de la última semana y por el cierre de los portafolios de los impresionistas globales. En Estados Unidos, lo más relevante fue la publicación de la autoactividad económica MNI-PMI, que sorprendió la baja 46.9% versus el estimado 50%. Esto demuestra la paletina de desaceleración de la economía americana y que servirá de base para los futuros recortes de tasa por parte de la FED. En línea con esto, el mercado estima recortes de 150 básicos para el fin de 2024. En este escenario, dependerá de la data de inflación y del mercado laboral que se publique estos meses. Finalmente, durante la semana se espera la publicación de PMI de empleo en Estados Unidos, mientras que por el lado de Europa se esperan los datos de actividad económica e inflación. Toda esta data servirá para tener un escenario claro del camino de política de las tasas globales. Por el lado local, los soberanos continuaron con rendimientos positivos, subiendo 9 básicos a lo largo de la curva, un medio de una semana con baja liquidez. Por el lado de la data económica, se publicó el dato de inflación del mes de diciembre. El headline fue de 0.4% versus el estimado 0.3%, aplicado principalmente por el incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas. Además, cabe mencionar que hay un efecto de estacionalidad incorporado que se irá revertiendo en los próximos meses. Finalmente, la inflación core fue de 0.36%, con esto se espera que los datos interanuales se encuentran en el rango metal BCR para enero o febrero de 2024. Por el lado de flujos, se observaron flujos mixtos por parte de inversionistas offshore en el belly de la curva, mientras que los fondos locales estuvieron haciendo trade de valor relativo junto con el incremento de exposición en el belly y el sector del 10 años. Por el lado del sol, fue la única moneda de la región que operó con pérdidas, de 0.5%, cerrando en 3.70.55%. Además, operó en el rango de 3.68.30 a 3.71.60. En cuanto al resto de monedas regionales, las más apreciadas fueron el COP y el CLP, radiando 1.3% y 1.2% respectivamente. Por el lado de flujos, se observó oferta principalmente de inversionistas offshore y fondos locales con 270 millones y 40 millones de dólares respectivamente, mientras que por la demanda se encuentra el BCR por la no renovación de sus instrumentos y la demanda por parte de inversionistas corporativos con 197 millones de dólares y 153 millones respectivamente. Por el lado técnico, se espera que solo operen el rango 3.70 a 3.75. Por el lado de la resistencia, se encuentran la media de 100 semanas 3.73.61 y la de 200 días 3.72.30, mientras que por el lado del soporte tenemos el nivel psicológico de 3.65. Esto ha sido todo por hoy, hasta pronto y un feliz año 2024.